Ya no vas cristiano a mi manera, mi camino es por otro lugar Se acabó en mí la hipocresía, libertad mi vida quiero cambiar Se ha abierto un mundo para mí, he decidido vivir a la manera de Cristo Querida familia espiritual de la Iglesia Católica Qué alegría poder compartiros un programa más de En Ti Confío Este espacio que quiere llevar la misericordia de Dios a cada uno de los hogares En el libro de Jueces, capítulo 13, hablando de Sansón y toda la historia de este hombre escogido por Dios Al final nos dice, en el versículo 25, dice lo siguiente El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo Y eso es lo que hoy le pido al Señor para tu vida Que sea el Espíritu Santo que comience a agitarte A llenarte, a saciar tu corazón A darle ese fuego de amor que necesita para que lleves a los otros Esa misericordia de Dios En este espacio vamos hoy a compartir un testimonio poderoso Un testimonio poderoso del amor de Dios en la vida de un joven Un misionero de la misericordia hondureño Mariano Moncada Lo que Dios ha hecho en su vida También lo puede hacer en tu vida Por el Espíritu Santo que agita tu corazón Que lo llena de alegría y de gozo Esta es la misericordia de Dios sanando tu corazón La misericordia de Dios no tiene límites Acoge a cada uno de nosotros y responde a nuestros anhelos más profundos Perdona nuestros pecados y sana nuestras heridas Esto nos lo corrobora Mariano Moncada Servidor de la Casa de la Misericordia en Honduras Ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora Que ha cambiado toda la historia de mi vida Siento que conocer de la misericordia de Dios Me llevó a poder tener dos cosas fundamentales en mi vida Y una de ellas es el perdón y sanar todas mis heridas O por lo menos entrar en ese proceso de sanación Y poder lograr eliminar mucho resentimiento Mucho odio que la cual yo traía Por la historia que yo viví dentro de mi familia Al tener este encuentro diario con la palabra de Dios Mariano comprende que creer en la palabra de Dios No es una opción, sino una necesidad Ya que le ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Decía el Papa Francisco en la bula numeral 13 Que no podemos hablar de la misericordia de Dios No podemos conocer de la misericordia de Dios Si no conocemos la palabra de Dios Ahí es donde yo comprendí que misericordia No solamente es un sacrificio No solamente es crearme una vida religiosa Sino también es un renovar desde el interior Es darme cuenta que si Dios pone su corazón misericordioso En mi miseria, en mi corazón Pues yo también debo de plasmar o de poner mi corazón Y la confianza también en el hermano En aquel que me rodea Mariano vivió momentos difíciles junto a su padre durante su niñez Que lo llevaron a manifestar hacia él sentimientos negativos Pero por misericordia de Dios Todo cambió cuando fue sorprendido con una inesperada confesión de su papá Fue un momento bien difícil porque siendo niño Pues me daba mucho temor el ver a mi padre como golpeaba a mi madre Su alcoholismo Ver como perdía también toda su economía Porque en mi corazón lo que había era Como te había dicho al comienzo Resentimientos, odios Humanamente yo no podía meditar que yo debía de tener un perdón hacia él Y una de las experiencias que a mí me marcó muy personal Fue esa experiencia cuando él llegó alcoholizado a casa Y él llorando me dijo que me iba a contar algo Me dijo varias cosas entre ellas Que había sido llevado a los 7 años Pues a alcoholizarse y a prostituirse Me di cuenta que todo tiene un porqué Que todos llevamos heridas Que todos llevamos algunas cosas que nos van lastimando en el caminar Fue ahí donde empiezo a comprender y a pedirle al Señor Que me ayude a verlo con ojos de misericordia Entonces empiezo yo a orar por él La palabra empieza a cuestionar mi corazón Y también a ver a mi padre desde esa realidad Estando yo en mi casa Soñé que mi padre estaba enfermo y se moría Me cuestionó mucho y lo llevé al médico Y sí estaba enfermo Tenía un cáncer en los pulmones Meditamos la palabra cuando Pedro baja de la barca Y camina sobre las aguas Y que Pedro tuvo miedo y dice Jesús sálvame Y Jesús lo salvó y le tendió la mano Pues bien, imagínate que mi padre Escuchando esa palabra Empieza a llorar y me dice Yo no sé para dónde voy Hoy la palabra me está cuestionando Voy caminando sobre las aguas de la enfermedad Voy caminando sobre algunos momentos De oscuridad Más sin embargo Yo tengo la certeza Que si hay alguien que me espera Es Jesús de Nazaret Y yo empecé a ver Cómo el Señor empezó a transformar el corazón de mi padre Y así fue como lo acompañé Hasta el último momento Ya para morir Fueron, pues me llamó a mí Y me dijo Quiero darte gracias hijo Quiero darte gracias Porque no me has juzgado Y le doy gracias a Dios A la casa de la misericordia A este pequeño manual Misericordia día a día Que me ha ayudado a meditar la palabra de Dios Que pudo enseñarte a ti Y a mí Lo que es misericordia quiero Y no sacrificios Gracias por perdonarme Gracias por amarme Gracias porque pude sentir el amor Que venció mis temores Venció mis heridas Venció mi alcoholismo Y me dijo esto Ahora puedo morir Y voy a morir Pero en libertad Yo pude contemplar Cómo no puede haber realmente Resurrección sin cruz La casa de la misericordia Es una comunidad de hermanos Que viven la espiritualidad De la misericordia Expresada en la fraternidad Reconocemos a la comunidad Y a la familia Como lugares de salvación Ya que nos ayuda A redescubrir Nuestra condición De hijos de Dios Promovemos la identidad Del laico En la iglesia católica Compartiendo nuestra publicación Misericordia día a día Y enseñando el camino diario De oración personal El cual nos permite Tener un diálogo diario Con nuestro Padre Dios Acompañamos Y damos seguimiento A los hermanos Para que experimenten Un verdadero acercamiento Al Padre Y así logren ser discípulos Y misioneros De la misericordia La casa de la misericordia Acompaña familias Atendiendo niñas En alto riesgo Comedores infantiles En barrios vulnerables Y ayuda en la rehabilitación Y ayuda en la rehabilitación A hermanos dependientes Evangelizamos A través de los medios masivos De comunicación Prensa escrita Misericordia día a día La emisora online www.enticonfioradio.org El programa internacional de televisión En Ti Confío TV Visita nuestro canal en Youtube Comunícate a la casa de la misericordia En tu ciudad Y haz parte de esta gran familia espiritual Iglesia viva Sacerdotes, religiosas, laicos, familias Anunciando la buena nueva Con su corazón agitado por el espíritu No se cansan de proclamar Que Jesucristo es el Señor Un sacerdote jesuita español Llega a tierras peruanas Se encuentra con indígenas quechua Y les comienza a enseñar La manera Cómo se pueden ganar la vida Y cómo pueden sacar adelante Sus comunidades Eso es Iglesia viva En En Ti Confío Veamos La Fundación ABC Prodein Es una ONG benéfica católica Que promueve el desarrollo integral De la persona sin ánimo de lucro Para que tenga un proyecto de vida digna Especialmente en aquella Que se encuentra en estado de vulnerabilidad Y extrema pobreza Bueno, la obra nació en Perú En Cusco, Perú Un sacerdote español El padre Rodrigo Molina Era jesuita Fue a Perú Como secretario del arzobispo del Cusco En ese entonces Y al ver La necesidad del pueblo Del pueblo quechua Pues la gran pobreza que había Empezó a juntar un grupo de personas Que quisieran viajar a Perú Y promover un desarrollo integral Así empezó la obra Primero se llamó Prodeza Después ABC Prodeza Y finalmente ABC Prodein Promotora de Desarrollo Integral En este momento ABC Prodein Se encuentra en 11 países de América Su sede principal Está en Madrid, España Desde donde se dirigen Todos los programas A nivel mundial En Colombia Cuenta con sedes En Bogotá Medellín Y Cali ABC Prodein Lo que quiere es Promover el desarrollo integral Del ser humano Según los principios Del evangelio Emprendimiento Como esa herramienta Para el trabajo Que las personas puedan tener Una capacitación Para salir adelante Por sí mismos Salud Esto no lo tenemos En Colombia También Enfocado a personas Que no Que no pueden acceder A este derecho Pues totalmente Por los sistemas Que les presta El gobierno En los lugares Donde están La educación Ocupa un lugar Primordial Dentro de la fundación Ya que es reconocido Como un medio Transformador Y de proyección Del presente Y el futuro Del niño Que termina Influyendo en él Su familia Y la sociedad Tenemos niños ¿Verdad? Desde jardín Hasta noveno grado Siento que este colegio Es el pedacito de cielo Que tienen estos niños Acá en esta zona Tan vulnerable Aquí tienen Una educación De calidad Tenemos profesores Excelentes También Tienen el servicio De comedor Una comida Nutritiva Balanceada Para nuestros niños También contamos Con la parte espiritual Para nuestros niños Que les hace tanta falta Estos niños Vienen de hogares Bienes protegidos Son familias La mayoría De las familias Son familias Disfuncionales Muchas veces Falta la mamá Falta el papá Son criados Por una abuela Por una tía O también A veces Si tenemos familias Que son Que está mamá Y papá Pero estos niños Atraviesan Por situaciones Algunas veces Difíciles En los hogares Y entonces Bueno Nosotros también Les damos Esa parte Afectiva Y hay chicos En las universidades Y eso nos da Nos orgullez Y nos da un gusto Porque tienen Un proyecto De vida No nada más Se quedan Con un bachillerato Y me da alegría Comentarlo Cuando estos chicos Llegan a la universidad Y son graduados Yo tengo ex alumnos ¿Verdad? Que son médicos Que son ingenieros Que están en la parte De militar Pero también Tengo buenos chicos Que no alcanzaron Una parte profesional Y me da un gusto Enorme Cuando los veo En misa Y todo esto Primeramente Dios El padre Molina Y las hermanas Que hacen una labor Hermosa Y acción Pro vida Para promover La dignidad De la persona Y defender la vida Desde la concepción Hasta la muerte natural Todo esto Pues enfocado Principalmente A las poblaciones Más vulnerables Metiéndonos En los lugares Donde nadie Quiere ir En un mundo Donde la pobreza La injusticia social Y la indiferencia Crecen a pasos agigantados ABC Prodein Trabaja con todo tipo De personas Desde niños Recién nacidos Ya que algunas sedes Cuentan con salacuna Donde llegan mujeres Embarazadas Que no tienen Donde vivir Son acogidas Hasta los 6 meses De lactancia Sin antes pasar Por alguno De los programas De emprendimiento Productivo También se atienden Adultos mayores Que se benefician De los programas De emprendimiento Y en algunos casos De los programas De salud y nutrición Nuestra querida hermana Y psicóloga Marta de Reyes Hoy en la familia Quiere hablarnos De un tema Muy actual ¿Cómo educamos Nuestros hijos? Muchas veces Creemos que le estamos Dando lo mejor Pero lo que estamos Creando Son verdaderos Monstritos ¿Mis hijos? ¿Son mis hijos? ¿O estoy creando Unos Monstritos? Ese es el tema En este espacio De La Familia Bienvenidos a su espacio La Familia Hoy queremos compartir Con ustedes Un tema Que se llama Mi Princesa O un Monstruo Tal vez suene muy duro El tema Pero recientemente En un restaurante Estábamos con mi esposo Cuando llega Una familia Con una niña Vestida de princesa No era Halloween No era el día De los niños Sin embargo Al entrar otra niña Y verla vestida Así le dice A la mami Mira una princesa Como yo ¿Cuántas veces Nosotros llevamos A nuestros niños A creerse Inequivocadamente Que son princesas O por ejemplo A los varones A creer que son Superman O cualquiera De estos superhéroes Que en cualquier momento Pueden terminar Poniéndose Una toalla O cualquier Capa Y lanzándose Desde un décimo piso Qué importante Que nosotros Tengamos criterio Como padres Criterios educativos Que formemos A nuestros hijos Con valores Pero sobre todo Con límites Nosotros terminamos Criando hijos Manipuladores Hijos Sin valores Hijos Que pueden estar Pidiéndonos cosas Que para los padres No son alcanzables Pero que para ellos Son una exigencia La invitación En este programa Tengamos cuidado En la forma Como educamos A nuestros hijos Midamos límites Y pongámosles límites En nuestra educación Y en nuestra formación Con ellos No les demos Todo lo que piden No les concedamos El que lleguen A ser mal educados Que interrumpen A los adultos Y dejamos que pase Como si nada Estuviera aconteciendo Es importante Que nosotros Eduquemos A nuestros hijos En la fe Que le pidamos Al Señor La gracia De ser buenos padres Que nos dé El equilibrio Para que lo sepamos Conducir Para que sean Hombres y mujeres De bien Que no sea un monstruo Que sean hijos Hijos conformes Al corazón de Dios Hijos conformes A la gracia de Dios Eduquémoslos En la fe Con temor de Dios Para que sean Muchachos jóvenes Adolescentes El día de mañana Que edifican A la sociedad Unámonos en oración Y démosle Gracias a Dios Porque si nos ha Concedido el don De la vida Con nuestros hijos El que podamos Ser padres Es porque puso Nuestros ojos Con bondad Sus ojos en nosotros Te damos gracias Padre Porque nos amas Danos la sabiduría Y la fe Para saber conducir A nuestros hijos Especialmente A nuestras niñas Que no sean Princesas Para el mundo Sino princesas Para tu corazón De padre Amén Los misioneros De la misericordia Hoy en Lisboa Portugal En un lugar Maravilloso Que da testimonio Del trabajo De hombres y mujeres Que entregaron Su vida a Dios El convento De los Jerónimos Lugar donde Muchos monjes Entregaron su vida A Cristo Clamando la misericordia De Dios Vamos a conocer Un poco En este espacio De misioneros De la misericordia Estos hombres Y estas mujeres Y este lugar Que manifiestan El amor Y la misericordia De nuestro Dios El monasterio De los Jerónimos Con su iglesia De Santa María De Belén Se encuentra Situado En Lisboa Portugal Es uno De los claustros Más bonitos Del mundo Declarado Por la UNESCO Patrimonio De la Humanidad Fue construido Sobre los restos De una antigua Hermita En época De Enrique El Navegante Y se cuenta Que allí Vasco de Gama Y su tripulación Rezaron antes De partir a la India Su construcción Fue encargada Por el rey Manuel I De Portugal En el año 1502 Para conmemorar El afortunado Regreso de la India De Vasco de Gama Allí se encuentran Las tumbas Del rey Manuel I Y Vasco de Gama Entre otros Su nombre Se debe Al hecho De que aquí Se estableció Durante años La orden religiosa De San Jerónimo La cual estuvo Hasta el año 1834 Los Jerónimos Es una orden Católica De clausura monástica Y de orientación Puramente contemplativa Que surgió En el siglo XIV Inspirada En la vida De San Jerónimo Como modelo Para imitar A Jesucristo En su camino A la perfección Esta orden Es exclusivamente Hispánica Puesto que Solo se implantó En España Y Portugal Y estuvo Muy vinculada A las monarquías Reinantes En ambos países La idea De Manuel I Al elegir A los monjes Como custodios Del monasterio Era tener Un lugar De tranquilidad Donde sus oraciones Guiaran A los descubridores En sus aventuras Y además Obviamente A los reyes En sus políticas En el siglo XIX La orden Atravesó Las mismas Dificultades Que las demás Ordenes Religiosas De España Sufrieron El desalojo A consecuencia De la secularización De los nuevos Gobiernos liberales Que incorporaron Todas sus propiedades A la hacienda A la hacienda Nacional Junto a los jerónimos Surgen Las monjas Jerónimas Actualmente De la rama Masculina Sobrevive Con muy pocos Miembros Y solo posee El monasterio De Santa María Del Parral En Segovia España Mientras Las jerónimas Cuentan Con 17 monasterios Esta magnífica Construcción Y sus elaborados Detalles Obedece Al momento De esplendor Económico Que vive El país Tras los Descubrimientos De las minas De oro Y plata Del nuevo mundo Como también De los impuestos Obtenidos De las especies Orientales El monasterio Es el mejor Exponente De la denominada Arquitectura Manuelina Que se desarrolló En Portugal Durante el siglo XVI Y viene a ser Una mezcla De los estilos Góticos Y renacentistas Tiene como la mayoría De los lugares Representativos De Lisboa Esculturas Y motivos Relacionados Con el arduo Mundo De la navegación Y el mar En todas sus expresiones Bienvenidos A todos los que En este momento Pueden contemplar Las maravillas Del Señor A través de este espacio En ti confío Bienvenidos A todos los cristianos Y no cristianos A la iglesia De Cristo La iglesia Que Dios ha permitido Viva esta sucesión Apostólica Desde Pedro Hasta el Papa Francisco Bienvenidos A la casa del Padre Les da a cada uno De nosotros Que amamos a Jesús Y amamos A la Santísima Virgen María Habla el Pastor Este es el espacio Este es el espacio Que hoy Queremos compartir Con cada uno De ustedes Y queremos presentarle A Monseñor Octavio Ruiz Arena Encargado Del dicasterio De la Nueva Evangelización Allá en el Vaticano En Roma Él Hoy quiere compartirnos Como los laicos Trabajamos Desde la misericordia Para que muchos Conozcan El amor Y la bondad De Dios Habla el Pastor Así que vamos todos A escuchar El Papa nos ha invitado A que todos Nos comprometamos Muy fuertemente En llevar a cabo La Nueva Evangelización Ya como lo había Hecho el Papa Juan Pablo II Y el Papa Benedicto XVI Pero hay que tener en cuenta Que la Nueva Evangelización No es una actividad Que vamos a desarrollar Es un espíritu Es decir Es el modo Como nosotros Con gran fuerza Con un testimonio Profundo de vida Queremos anunciar El Evangelio Porque nos sentimos Que somos discípulos Misioneros Que seguimos a Jesús Que conocemos Su mensaje Que estamos Profundamente Aferrados A su persona Y queremos Que vivir como Él Y por lo tanto La misericordia Es un elemento Fundamental Para evangelizar Más aún Hoy en día La Iglesia Si quiere ser creíble Ante el mundo de hoy Tiene que ser Una Iglesia Llena de misericordia Ser el sacramento De la misericordia De Dios Por lo tanto Yo los invito Para que todos nosotros A partir del bautismo Sobre todo los laicos Asuman La responsabilidad De ser Misioneros De la misericordia Es decir Hombres y mujeres Que siguiendo a Jesús Nos acercamos A aquel que se encuentra Arido Que ha sufrido violencia Que tiene dolor En su corazón Aquel que está marginado Y que le tendamos La mano Como el Señor Lo hizo A lo largo De toda su vida Solamente así Podrá ser creíble El anuncio del Evangelio Porque verán Todas las personas Que nosotros Seguimos al Señor Con una convicción Y un amor profundo A Él Y a todos los demás Dejarnos agitar Por el Espíritu de Dios Dejarnos tocar Por su fuerza Sanadora Por su fuerza Misericordiosa Es el Espíritu de Dios El que está vivo En la iglesia Es el Espíritu de Dios Como dice el credo Señor Dador De vida Por eso Santa Faustina Ora Pidiendo ese Espíritu Santo Vamos a orar juntos A Faustina Oh Espíritu de Dios Espíritu de verdad Y de luz Vive en mi alma Constantemente Con tu gracia divina Que tu soplo Disipe las tinieblas Y que las buenas obras Se multipliquen En tu luz Diario de Santa Faustina Numeral 1411 Espíritu de verdad Espíritu de luz Ven a iluminar El corazón De cada familia Que en este momento Nos mira A través de este espacio En ti confío Que tu fuerza Que tu poder Que tu misericordia Llega a nuestro corazón De tal manera Que se hagan Familias misioneras Donde tu paz Reine Y transforme Su entorno Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Tu que vives y reinas Por el poder Del Espíritu Santo Y la intercesión Te la pedimos De la Santísima Virgen María Amén Amigos Mi camino es por otro lugar Mi camino es por otro lugar